Palabra y Vida Con el padre Manuel Hortá, desde Sevilla En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la séptima semana de Pascua, un miércoles que es 24 de mayo. Nos preparamos para vivir los últimos días de la Pascua, y vivirlos con intensidad, con fervor, cargados de buenos propósitos, y pidiendo el don de la santa alegría, que es lo mismo que el don de una fe activa. Vamos a escuchar la Palabra de Dios, que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Vamos a escuchar ahora el Evangelio que se proclama en la misa del día, que es de San Juan. Ayer comenzamos la oración sacerdotal en el capítulo 17, y hoy la continuamos. Desde el versículo 11, segunda parte del versículo, hasta el versículo 19, que dicen así. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Comienza el texto dándonos una pequeña indicación, pero preciosa, acerca no ya del contenido de lo que Jesús dice, sino de cómo lo dice. Esta postura la observamos en Jesús, en otros lugares del Evangelio. Jesús ha levantado los ojos al cielo, para orar, diciendo, Jesús ha levantado los ojos al cielo, cuando resucita a Lázaro, que llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Jesús levanta al cielo sus ojos, y ora en voz alta, diciendo, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos que me oyen, para que ellos también crean. Jesús levanta los ojos al cielo, como expresión, de que su Padre no es de este mundo, pero el Padre escucha, el Padre mira, el Padre atiende toda esta invocación. Jesús ora desde su corazón humano y desde su corazón divino, en perfecta unión con Dios, con la Trinidad Santísima. Jesús ora desde su humanidad. En la Trinidad, más que oración, hay una continua, perfecta y divina comunicación entre las tres personas. ¿Y de qué manera Jesús ora en voz alta? Porque si en el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal es una oración pronunciada por Jesús en voz alta, fue para que la escucharan sus discípulos, y para que la escucháramos también hoy nosotros, y la meditáramos en nuestro corazón, y esta palabra suya dirigida al Padre, nos convirtiera a nosotros. El Señor quiere llevarnos a nosotros con Él, en ese movimiento suyo de amor y de entrega al Padre. Por eso, como digo, hoy nos dice, Padre Santo, guárdanos en tu nombre. El nombre de Dios representa el ser santísimo de Dios. Representa su esencia. Él está pidiendo a su Padre Dios que por Él mismo, por ser vos quien sois bondad infinita, Él, el Padre, guarde a los suyos. Padre Santo, les dice Jesús. Santo quiere decir justo, con la santidad de Dios, que es amor. Santo quiere decir distinto, a lo humano, a lo mundano, a lo terreno. Santo quiere decir segregado de este mundo. Habitando en la gloria. Guárdalos en tu nombre, por ti mismo. Guárdalos, Padre, a los que tú me has dado. ¿Cuántas veces hemos repetido nosotros, en este programa, esta idea extraordinariamente consoladora? Nosotros, los discípulos, somos aquellos que el Padre ha dado a Jesús. Guárdalos, guárdalos en tu nombre, guárdalos por ti mismo, por tu santidad, por tu amor, a los que tú me has dado. A mis discípulos, que son tus regalos, que siguen siendo tuyos, porque todo lo mío es tuyo. Guárdalos para que sean uno como nosotros. Guárdalos, extraordinaria súplica. Jesús está afirmando esa unión extraordinaria, única, que existe entre las personas trinitarias. Son tres personas, pero es un solo Dios. Por eso afirma, como nosotros somos uno, tú, a los que me has dado, a mis discípulos, guárdalos para que sean también uno. Nosotros tenemos que ser uno, por el amor, por nuestra fe a la palabra de Dios, que nos invita a darnos los unos a los otros. Jesús nos está proponiendo, indirectamente, como modelo para nuestra vida, a la Trinidad Santísima, de la que Él forma parte, como el Hijo único de Dios, que es. Continúa. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba. Esto ya lo había afirmado el Señor, en otro lugar del mismo cuarto Evangelio, cuando se presentó a sí mismo, diciendo que Él era el buen pastor. Él custodiaba, guardaba a los suyos. Los guardaba en el nombre de Dios su Padre, en tu nombre, los custodiaba. Y guardaba a los que me diste, idea continuamente repetida, los que me has dado, ha dicho al principio del texto, los que me diste, repite ahora. Para Jesús, sus discípulos, nosotros estamos en una conexión estrecha con Dios su Padre. Él, Jesús, no puede dejar de amarnos. ¿Por qué? Porque por esencia ama a su Padre, y nosotros somos dados por el Padre. Así pues, yo los custodiaba a los que me diste. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Jesús está hablando de la pérdida de uno, de un discípulo, que duda cabe, que se refiere a Judas Iscariote. Y el Señor dice que esto no fue un fracaso suyo, ni un fracaso, ni una equivocación de su Padre. Estaba previsto por su Padre. No quiere decir que Judas estuviera predestinado, que no hubiera tenido libertad, que era inevitable que él pecara entregando al Hijo de Dios. Jesús no dice nada de esto. Lo que dice es que para Dios no ha sido un fracaso, porque Dios lo prohibía. Y a través del pecado del hombre, y a través del más horrible crimen, a pesar de todo, Dios llevó adelante sus planes, que eran planes de salvación para el hombre, planes de vida. Vamos a dar gracias a Jesús, que nos muestra tan abierta y claramente su corazón en esta oración sacerdotal. Vamos a apoyarnos confiadamente en su amor, como un día el discípulo amado que escribe estas líneas recostó su cabeza en el pecho del Señor. Vamos a suplicarle que nosotros nos dejemos guardar por él y vivamos como él esa pasión por la unidad que nos haga amarnos los unos a los otros, como él nos ama y como él ama al Padre. ¡Gracias! 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 Abraham, el que se reveló en el Sinaí a los hijos de Israel, el que le hizo una promesa formidable al rey David. Es el mismo Dios el que ha sido revelado por Jesús, aquel cuyas palabras han sido entregadas por Jesús. Y los discípulos han recibido estas palabras, las han creído, las han creído como venidas realmente de Dios. Y por eso el mundo los ha odiado, porque el mundo, el mundo como esfera dominada por su príncipe que es el diablo, no quiere prestar oídos a Dios. Su príncipe revuelve al mundo contra Dios. Es el ámbito de cerrazón a Dios, de cerrazón al amor, a la salvación. Eso, ese ámbito es el llamado mundo. No es simplemente la sociedad humana, que puede ser más o menos pecadora, sino lo que tiene de peor esa sociedad humana desquiciada por el pecado original desorientada. Quienes reciben la palabra de Dios, quienes creen en ella, quienes la guardan, quienes cumplen los mandamientos de Dios, esos son odiados por el mundo, porque el mundo rechaza lo que no es suyo. El mundo rechaza lo que es diferente. El mundo rechaza aquello que le denuncia, que le acusa de pecado. Por tanto, el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por eso Jesús va a la muerte, porque él no es del mundo. No puede ser aceptado, ni querido, ni comprendido por el mundo. Nosotros, los discípulos de Jesús, compartimos su misma situación, su mismo estado. Y la gran tentación del cristiano hoy será la tentación de mundanizarse, es decir, la de querer vivir su fe en Cristo, su fidelidad a Cristo, pero al mismo tiempo complaciendo al mundo, honrando al mundo, como si hacer ambas cosas fuera algo compatible. Vivamos, hermanos, nuestro seguimiento del Señor, sin miedo a la persecución. Vivamos nuestro discipulado, sin componendas, con valentía y generosidad. La oración de Jesús al Padre, en nuestro favor, tiene que alejar de nosotros todo temor y toda inseguridad. Continúa el Señor, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. Los discípulos tienen que dar precisamente testimonio en el mundo. Jesús los va a enviar a una misión al mundo, los va a enviar a sus confines a anunciar el Evangelio. Lo mismo que el Padre ha enviado a Jesús al mundo, para salvarlo, para que todo el que crea en él se salve, así envía Jesús a sus discípulos al mundo, para que todos los que crean por medio de la palabra de los discípulos, también se salven. Por tanto, le dice el Señor al Padre, no te ruego que los retires del mundo, que los traigas junto a nosotros ya. No, primero han de cumplir su misión. Solo te pido que los guardes del mal, eso sí. No de la persecución, no de los sufrimientos y tampoco de las enfermedades. No, el mal es el malo. Líbralos, guárdalos del pecado. Dales tu gracia para que sean capaces de resistir las tentaciones, de luchar por la verdad, de testimoniar el amor. Guárdalos del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, repite Jesús. Insiste Jesús porque es un concepto fundamental, porque nosotros no tenemos que doblar nuestras rodillas ante el mundo, sino ante Cristo, el perseguido del mundo, el condenado por el mundo, el crucificado por el mundo. Sigue diciendo el Señor, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ser consagrados es ser reservados para, es ser dedicados a alguien. Conságralos en la verdad es reservados para ti. Ténlos como tuyos. Dedícalos a ti en exclusiva, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Lo que antes decíamos, Jesús es el misionero del Padre. Nosotros, los discípulos, somos los misioneros de Jesús, los enviados por el Señor. Por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Jesús se ha dedicado al Padre, se ha entregado al Padre en exclusiva, para darles también ejemplo a los suyos, para que ellos, siguiéndole al Señor, siguiando a su Maestro, se consagren en la verdad, se consagren a Dios, al Padre. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta. ¡Gracias!